El guapo se guerra con gracia y cariño, el 5 de enero, marranca del niño. el guapo se guerra con gracia y cariño, el 5 de enero, marranca del niño. Cae la tardesina, cerca de la ventana no se cae quitando el toque de caffanas, cae la tardesina. cerca de la ventana no se cae quitando el toque de caffanas, el guapo se guerra con gracia y cariño, El 5 de enero, barranca del niño, el cuapo celebra con gracia y cariño El 5 de enero, barranca del niño Vamos de la iglesia, con la luz que guía, a cantar en las casas hasta el otro día Vamos de la iglesia, con la luz que guía, a cantar en las casas hasta el otro día El cuapo celebra con gracia y cariño El 5 de enero, barranca del niño, el cuapo celebra con gracia y cariño El 5 de enero, barranca del niño La alcance a la nieva, Felipe Correa, y en cabeza el coro, Rosita Correa La alcance a la nieva, Felipe Correa, y en cabeza el coro, Rosita Correa El cuapo celebra con gracia y cariño, el 5 de enero, barranca del niño El cuapo celebra con gracia y cariño, el 5 de enero, barranca del niño Todos los devotos encienden la luz, van a recibir al niño, el cuapo celebra con gracia y cariño El 5 de enero, barranca del niño, el cuapo celebra con gracia y cariño El 5 de enero, barranca del niño En todas las casas estamos cantando Y los peligros en las casas estamos cantando Y los peligros en las casas estamos cantando El cuapo celebra con gracia y cariño, el 5 de enero, barranca del niño Que el niño Jesús bendiga este hogar, amén, y a los parranderos también.